Jimena Zamora Zamora, mi cargo consiste en coordinadora del agua potable. ¿Cuándo se formó esta coordinadora? Se formó en octubre del 2008. ¿Con qué fin, con qué propósito? El fin es de abastecer de agua potable a 150 familias que no contamos con este vital elemento en este momento. ¿De dónde son ustedes? ¿Qué sector? Esto es La Ramallana, pertenecemos a Olmué, Cuesta la Dormida, le nombran normalmente. Nosotros tenemos pozos, pozos y el tiempo como estamos con tiempo de sequía estuvo muy crítico a la situación. Nos complicamos demasiado porque los pozos se nos secaron y nos tuvimos que juntar, unirnos como vecinos, juntar los pocitos unos con otros para poder llevar el agua a nuestros hogares a una distancia enorme. Tenemos 2.000, otros 2.200, 2.800 metros incluso con manguera planza para poder llegar con el agua a nuestras casas. Y lo otro, a las personas que no pueden, porque hay personas que ya no pudieron, les trae la municipalidad en los camiones aljibes. ¿Y esa planza, quién la compra? ¿Quién paga su metro de planza? Nosotros. ¿Cuánto vale el metro de planza? El metro de planza en el tiempo de sequía, antiguamente era barata, pero la gente empezó a hacer negocio con este tema y llegó a costar 10, 12.000 pesos los 100 metros. ¿Los vecinos tienen que organizar y juntar fondos para comprar? Claro, juntarse varios vecinos para poder juntar su platita y poder llegar con el agua a las casas. Es la única forma. No tenemos otro medio. Pero el pozo que está ocupándole en este momento, que abastece su... Porque él tiene un... tiene cabaña, tiene un complejo turístico, tiene piscina y todo eso. Entonces, el pozo que él estaba ocupando en este momento era clandestino, no lo tenía inscrito. Era el pozo que antiguamente era de un vecino, se lo quitó y como cerró y no dejó más entrar a nadie ahí al estero. Porque un estero que ha sido toda una vida de los vecinos, donde tienen sus pocitos, es la única forma que tenemos los vecinos de abastecernos de agua. Entonces, a esa gente que quedó sin ese vital elemento, digamos, esa gente, el Estado en este caso, ha gastado una millonada mandando camiones al jive hasta el momento, porque la gente no tiene agua porque al vecino se le ocurrió cerrar un bien nacional de uso público y no permitiera a nadie entrar para hacer su negocio en este momento. Entonces, nosotros como hicimos la denuncia a la dirección de agua, vinieron, le encontraron el pozo clandestino y le cobraban una multa. No sé cuánto sería la multa, porque uno no se entera mucho de eso, pero le cobraban una multa. Y el señor, tengo entendido que le iban a venir a cerrar ese pozo, pero quedó ahí. Nosotros después pedimos que, la idea de nosotros era que abriera el estero. Ya le cobraron la multa y todo, pero el estero se mantiene cerrado. Nosotros hemos ido a todas las entidades posibles, hemos pasado por todas las entidades. De hecho, ha venido el gobernador, han venido muchas personas, a veces en de agua, ya se declaró que es un bien nacional. Él vino, estuvo con nosotros en el lugar, tomaron fotos y dijo efectivamente, nosotros le mostramos la documentación, que ya teníamos que es un bien nacional de uso público, declarado que es un bien nacional de uso público. El gobernador estuvo ahí, miró y vino con un par de personas más, hicieron un par de comentarios, se dio la vuelta y se fue. Y al final quedamos donde mismo. Y nosotros estamos con riesgo de perder nuestro proyecto por este tema. ¿Qué le diría usted a las autoridades, al gobernador, frente a este caso? Dígale a la Cámara, a las autoridades, ¿qué esperan ustedes de ellos? Al señor gobernador, yo le diría que de una vez por todas, se ponga la mano en el corazón y haga lo que sea necesario para abrir este bien, para abrir este bien nacional porque es de todos nosotros. Nosotros estamos sufriendo sequía, estamos sufriendo necesidades. Todas las familias, somos 150 familias, que no podemos perder un proyecto que llevamos años. Nos costó cantidad de tiempo poder conseguir las platas y ahora las vamos a perder por un señor que se hizo dueño de un lugar que no es de él, que es de todos, todos tenemos derecho a estar ahí, todos tenemos derecho a tomar agua, que es lo básico que podemos pedir. Entonces yo les pediría eso a todas las autoridades. Llevamos tantos años luchando, estamos tan abandonados acá arriba, que de una vez por todas se hagan presente pero con realidad, o sea que no nos vengan a ver, porque han venido cantidad de personas, han desfilado por el sector y ninguno ha sido capaz de decir ya, esto se va a hacer y vamos a abrir de una vez por todas. Si ya se declaró que es un bien nacional, que somos todos dueños de esto, todos tenemos derechos, no solamente una persona que se venga a enriquecer aquí con lo que es de todos los vecinos, eso le pediría yo al señor gobernador. ¡Ontulado bien!